Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes, señores. La verdad, nosotros muy contentos, muy felices, como siempre. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, ya desayunamos, señores. Nos dio la oportunidad de vivir un día más. ¿Y qué desayuno, señores? Nos fuimos hoy a los sopes, aquí en Satélite se llama Veracruz, se llama el restaurante. Bueno, no son sopes, fíjense que ahí les llaman picadas, pero es muy parecido al sope. Lo que me gusta es la salsa de tomate roja que le ponen, el queso fresco que lleva crema, acompañado con un bistec que le llaman picaña, no sé si lo han probado, riquísimo. Bueno, todos aquellos que ya hayan probado la picaña, picaña, no la picada, la picada. Bueno, la picada es como un sope, pero va acompañada con picaña. Pero fíjense, te la dan con huevo, te la dan con chorizo, con papa, o sea, la picada. Y hay unas gorditas de frijol riquísimas, o sea, tiran la masa así hecha a la olla, creo que es manteca lo que hay ahí, y se inflan así bien padres, quedan bien doraditas. Tenían un desayuno riquísimo y, bueno, yo me tomé un agua de cajeta riquísima que nunca la había probado, pero muy, muy rica el agua de cajeta. Están informados, pues todos aquellos que quieran caerle a este lugar. No nos pagaron por hacerle publicidad, pero vale la pena recomendárselos, brother, porque se van a chupar los dedos. Bueno, banda, vamos a entrar en tema. Gracias, M-042, por este rolón. Fíjate, este tipo de música, le voy a decir. Lo que me late de este tipo de música, que pone M-042 como este tipo, creo que es rota en español, me gusta el requinto, cómo se oye la batería, la verdad, cómo sobresale, y la voz del chavo. Creo que es la gusana ciega, así se llama el grupo. No tengo la culpa, se llama la rola. Bueno, nada más quería hacer un paréntesis, porque sí está chida la rola, me gusta. Es como para despertar y empezar a hacer tu gordobis. Bueno, mi banda, vamos a empezar con el tema. Fíjense, el día de, bueno, el día de hoy en la mañana le hicieron una entrevista a Ordeales. Creo que desde ayer salió como que a dar la cara por los refuerzos. Y de todo lo que habló, de los temas que habló, nosotros rescatamos el, ¿habrá más refuerzos? Esa fue la pregunta. Y la otra fue, ¿qué le está pareciendo el inicio del proyecto Diego Aguirre? Que ya les había yo dicho la vez pasada en un en vivo que tuvimos que pusieran ustedes en los comentarios, si les está gustando el proyecto de Diego Aguirre. Nadie impuso nada. Bueno, la cosa es que está comentando el brother que sí, que todavía andan sobre dos refuerzos que probablemente en esta semana deben de caerle. Pero así lo dijo desde hace dos o tres semanas. Y la verdad, para mí, no hay nada en concreto. Porque si se refiere a Bruno Méndez, ya vimos que el equipo este de Benfica ya se le había adelantado. Estos canijos llegaron con una propuesta cañona y con una negociación tremenda que casi, casi cierran el convenio de este Bruno Méndez. Hoy debemos de saber qué decidieron, porque ayer todavía por los octavos o cuartos de final que tenían en la liga de ellos, pues obviamente iban a ocupar al jugador y como que no estaban decididos todavía qué se iba a hacer con Bruno Méndez. Ahora, si el otro jugador, porque él habló, aparte de Carlos Rotandi, tenemos dos prospectos como refuerzos oficiales para la apertura 2022, esperando que lleguen a la Noria. Y los únicos que han sonado, así es Bruno y este González Cainero. Entonces, al menos, porque ni los mencionó. Es más, tenemos parte de la entrevista, ahorita se las vamos a poner para que escuchen más o menos lo que dijo el brother. Bueno, vamos a entrar en tema primero con lo de si habrá más refuerzos. Dice, vamos a leer desde el principio el informe de mi 042. Fíjense, vamos a ir en estos días a una tienda de electrónicos, porque se están quejando muchos brothers que no me escuchan. Pero la verdad no puedo estar así, acá aquí con el micrófono. Una, porque no me gusta que se está tapando mi cara, me gusta darles la cara. O sea, mínimo así. Y la verdad, si el micrófono es de buena calidad, pero no sé si está mal configurada la cámara con el micro y el equipo con el que grabamos, porque no es necesario que yo me pegue tanto para que se escuche, pero bueno, si es necesario lo voy a tener que hacer. Sale banda, pónganos en los comentarios si vamos mejorando el audio o no. Ok, dice, Jaime Ordiales, estamos tratando de cerrar dos refuerzos más. Dice, exclusiva con el director deportivo de Cruz Azul. La máquina cementera inició con el pie derecho su andar en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, aún hay muchos ajustes por realizar en el equipo. En exclusiva, sus ejecutivos de contratación hablaron con Jaime Sordiales, director deportivo de la máquina, quien reveló que aún buscan cerrar dos refuerzos más que se sumarían a la alta oficial de Carlos Rotondi. Además, el directivo habló sobre la transición de técnico, la era de Diego Aguirre y la situación extracancha que afectan a la institución. Fíjate, yo soy de la idea, no sé qué opinen ustedes, el tema extracancha, yo creo que ni deberían tocarlo. Los medios deportivos, yo creo que con tal de sacarle más sangre, más jugo a su nota, se meten hasta donde no deben, porque lo que nos debe de interesar realmente es lo deportivo, que esté bien el director técnico, los 11, porque realmente, miren, hay que separar las situaciones, el problema que haya en extracancha no va a exterminar el monstruo que es la cementera Cruz Azul, sí, la cantidad de socios que respaldan a esta empresa. Entonces, es difícil que una situación extracancha dañe al patrocinador fuerte, potente, el que es Pilar para sostener a nuestro equipo Cruz Azul. Ni deberían de mencionarlo, pero bueno, yo sé que los medios deportivos, pues andan buscando la nota así buena para que, pues, vendan, ¿no? Bueno, entonces, este, vamos a hablar, vamos a, les vamos a leer lo que comentó Ordiales referente a si habrá más refuerzos. Le hacen la pregunta, ¿habrá más refuerzos? Dice, estamos tratando de cerrar dos jugadores más. Se ha complicado un poquito, un poquito, band, imagínate si fuera un pocote, ¿no? Dice, se ha complicado un poquito porque se nos alargó el cierre de los contratos con Rotondi. Era una prioridad de la formación para el técnico, era sumamente importante. Nos hemos ido tardando un poco, pero ya están ahí los jugadores esperando que podamos resolver la situación. Bueno, este, banda, comenten qué opinan de lo que él está diciendo en esta conferencia. ¿Habrá más refuerzos? Estamos tratando de cerrar dos jugadores más. Se ha complicado un poquito porque se nos alargó el cierre de los contratos con Rotondi. Era una prioridad en la formación para el técnico. Era sumamente importante. Nos hemos ido tardando un poco, pero ya están ahí los jugadores esperando que podamos resolver la situación. Bueno, yo no sé si solamente trabaja una persona para hacer este tipo de negociaciones, este tipo de cierres de contrato, porque si los distrajo, ¿sí? O les quito un poco de tiempo lo de nuestro brother, este, Bruno, no, perdón, Carlos Rotondi. Entonces, ¿se les va a ir un mes y solamente van a poder ver la situación de contratar un jugador? ¿Cómo le hacen los demás equipos, brother? ¿Cómo le hacen los demás equipos que están en la Liga MX y ya contrataron dos, tres jugadores de refuerzos? Muchos ya están jugando, ya jugaron en la jornada uno, ya jugaron en partidos de pretemporada y nuestro equipo Cura Azul todavía, dice, les quitó mucho tiempo lo de Carlos y por eso no le hemos podido dar seguimiento a Bruno y a González. Medio rara la situación, pero es lo que comentaron. Bueno, vamos a ver ahora el proyecto, dice, ¿cómo va el inicio del proyecto de Diego Aguirre? No es que sea algo complicado, pero no tienes el mismo tiempo que cuando das continuidad a un cuerpo técnico. Eso me queda claro. Pero fíjate, está mal su percepción, porque ¿de qué te sirve darle continuidad? Nosotros quedamos campeones, le dieron continuidad a Reynoso, no le dieron las herramientas necesarias, no tuvo el apoyo de Ordiales ni de nuestro presidente de Cruz Azul y al señor le empezó a ir mal. Entonces, no es un punto importante que un técnico continúe o siga en el equipo como para que tenga éxito. Prueba de ello está Aguirre, que acaba de entrar y ya le salieron bien las cosas en dos partidos. Ahora, si es verdad, nuestro equipo Cruz Azul no está jugando como quisiéramos muchos. Sabemos que los dos partidos los ha venido ganando porque aprovechó los errores del equipo contrario y logró meter los goles que metió con cada equipo. Pero antes ni eso, brother. El otro equipo tenía errores y nada más, no dábamos una. Nosotros fallamos en una y nos metían dos goles. Entonces, está como que medio raro aquí el comentario de nuestro brother Ordiales. Sin embargo, vamos a seguir de terminar de leer lo que comentó. Dice, no es que sea algo complicado, pero no tiene el mismo tiempo que cuando das continuidad a un cuerpo técnico, sobre todo cuando son técnicos que no son tan conocedores del mercado mexicano. Imagínense si Aguirre fuera conocedor del mercado mexicano. ¿Lo hubiera hecho o lo hubiera cajeteado? Coméntenme, banda. Dice, bueno, dicen del mercado mexicano, del conocimiento de tu propio equipo. Cuando llegó hace un mes, más o menos prácticamente, el equipo fue de pretemporada, sin ningún seleccionado. Todos sabemos que los seleccionados estaban fuera. Incluso el partido que jugaron en Mérida, contra Venados, fue sin seleccionados. Pero se supone que todos los suplentes son profesionales también y están por buenos. Perdón, bueno, dice, por la pretemporada, sin ningún seleccionado. Eran ocho o nueve jugadores que no estaban con nosotros. Fue con, ¿qué? Fue conociéndolos una semana previa al partido de la Supercopa. Hemos ido adecuándonos, hemos ido, Quimosabi. Este Ordea les dice, hemos ido adecuándonos a lo que él encuentra como necesidad del perfil de jugador y de la posición que requiera. La verdad, ¿saben por qué dije ese? Hemos ido, hemos ido, ¿saben? Porque, la verdad, si realmente fueran con el, con el, con el brother Aguirre, ya le hubieran cerrado los dos refuerzos que, del cual están hablando. Entonces, ya tendría los tres refuerzos con eso. Él diría yo, ah, sí, van de la mano con el director técnico, lo están apoyando. Pero, pero solo, él mismo está comentando, perdieron el tiempo solo con, con Charles Rotondi. Entonces, aquí como que no, no, este, no se concentra el brother para dar su conferencia. Ok, vamos a seguir leyendo luego. Dice, fue conociéndolos una semana previa al partido de la Supercopa. Hemos ido, adecuándonos a lo que él encuentra como necesidad del perfil del jugador y de la posición que requiere. Adaptándote, cuesta más trabajo, pero también se tiene que hacer con más inteligencia. Porque si no, por hacerlo rápido, a veces te equivocas. No es cierto, brother, porque yo siento que la persona de contratación, la que ve los refuerzos oficiales para la Noria, debe de tener la capacidad para hacerlo rápido. Porque por eso, cuando contratas a alguien para estar en ese puesto, le mides que tenga el perfil o le encuentras el perfil para hacer este tipo de cosas. Tienes poco tiempo, tienes mucho tiempo. Entonces, ¿cómo le hacen los demás equipos que sí lograron tener uno o dos refuerzos para abrir la apertura 2022? Bueno, señores, esta fue la conferencia que tuvo nuestro brother. ¡Échale, Mistero 42! ¡Vámonos, échale! Esta fue la conferencia que tuvo. Voy a esperar tu opinión, tu comentario. ¿Tú qué sientes, brother, de que él diga eso? O sea, estamos tan chavitos, tan chavos como para no entender lo que vemos en la Liga MX, lo que vemos que está haciendo él y lo que hacen los demás equipos para tener al cien o al mil al equipo que está en la Liga MX. Entonces, creo que por ahí se resbaló un poquito nuestro brother Ordiales. Sin embargo, pues, ojalá las dos contrataciones que hacen falta logren amarrarse con nuestro equipo Curio Azul. Bueno, mi banda, es importante que pongas los comentarios. El tema está muy bueno. El tema es precisamente cómo está yendo nuestro brother Aguirre y también lo de las contrataciones. Bueno, mi banda, voy a mandar saludos para Brothers de Corazón Azul que ya están más que puestos y tienen puesta la camiseta. Voy a mandar saludos para Daniel Juárez, para Jorge Antonio Cabrera Jordán, también para Jesús Aguilera Almaraz y para Arely Domínguez Juan, ellos brothers de Corazón Azul. Fíjense, nos pone aquí, me gusta su comentario, Jorge Antonio Cabrera Jordán, dice Hola bro, muchísimas gracias por el saludo para mi mami, te lo agradezco mucho y perdón, no pude conectarme porque se nos descompuso el carro y tardamos en arreglarlo, pero ya chequé la repetición porque no dejo de ver tu canal, así sea repetido. Gracias a Dios, Dios te bendiga a ti y a tu mami y al 042. Esta es la niña Fátima, la hija de nuestra sister que falleció por estas fechas y le iba a nuestro equipo Corazón Azul. A ella con mucho cariño le dedicamos, porque le gustaba mucho el roguen español, le dedicamos esta rola también. Gracias, 042. Bueno, entonces señores, yo con el tema de la conferencia de ordeales quiero cerrar con esta pregunta. Señores, en nuestro equipo Corazón Azul, ¿hay talento o no hay talento? Ok, fíjense, yo he conocido mucha gente talentosa en la vida, pero mucha gente talentosa también fracasada. Entonces el talento no te da el éxito en las cosas, tu actitud te puede ayudar mucho, el que tomes la decisión y emprendas la acción es lo que realmente te va a llevar a cumplir tu objetivo. Y aquí el objetivo era antes de la pretemporada o en la pretemporada mínimo ya estuvieran los tres refuerzos de nuestro equipo Corazón Azul. Quiero que comentes si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero así deberían haber sido las cosas. Y señores, arriba el Cruz Azul, que ellos sí son buenos, ellos sí tienen talento, tienen actitud, toman acción y meten muchos goles. Gracias Aguirre por vernos dado estos dos triunfos. No estamos tirando las campanas al aire, pero deseamos de corazón toda esta banda azul que continúes así y de ahí de donde estás, hacia arriba, brother. No te vengas de reversa porque te vas a echar esta banda azul encima, ¿no es cierto? Te vamos a apoyar, brother, pero échale ganas y tírate la rueda a mi 042. ¡Vámonos! ¡Así es! Y como siempre, brothers, no me despido diciéndoles adiós y hasta la próxima. ¡Vámonos mi 042! ¡Tírate tu bolón!